Lo que comenzó como un hobby se convirtió en mi verdadera pasión. El fitness es un modo de vivir que te transforma por dentro y por fuera. Mi meta es contagiar a la mayor cantidad de gente posible y que se enamoren de este estilo de vida. A través de mis redes sociales y página web, comparto con ustedes todos mis conocimientos, experiencias, consejos y tips para ayudarlos a estar en forma, saludables y a que sean una mejor versión de ustedes mismos por dentro y por fuera. En este nuevo espacio no solo daré muchísima información y herramientas útiles, también van a conocer un poco más sobre mi vida como mamá, ama de casa, mi rutina que puede volver loco a cualquiera, mi familia, mi trabajo, mis viajes, nuevos proyectos y un sinfín de cosas más que no alcanza a mostrarles por las redes sociales. ¿Por qué? Porque necesito que vean que detrás de mis cuentas y redes hay una mujer real con los mismos desafíos que cualquiera. Quiero mostrarte cómo llevo a la práctica este estilo de vida. Acompáñame en esta nueva aventura. Esto es Sasha Fitness TV. Hola chicos, bienvenidos a mi nuevo canal Sasha Fitness TV, otro medio más de este mundo 2.0 del cual me voy a apoderar porque me permite compartir con ustedes muchos más tips de los que comparto ya en las redes sociales. Les voy a explicar el porqué de muchas cosas, pero al mismo tiempo les voy a invitar a mi vida y les voy a mostrar un poquito más de mí para generar esa empatía que necesito para que cambies tu vida. ¿Cómo vamos a comenzar este programa? Pues muy sencillo. Si yo me llamo Sasha Fitness, entonces lo más lógico es que yo hable del fitness, que va más allá de una moda, es un estilo de vida. Y aquí te voy a enseñar qué es. El fitness va más allá de una moda, es un estilo de vida, es un matrimonio entre la buena alimentación y la actividad física, sea cual sea. Es un estilo de vida que te permite a ti vivir la vida con mayor intensidad, con energía, con vitalidad, con salud, que es lo más importante. Y al mismo tiempo el fitness te permite a ti aprovechar cada uno de los otros aspectos de tu vida porque mejora tu autoestima, tu seguridad, tu fortaleza y tu disciplina. Ahora, no cualquier cosa es fitness, no es nada más vestirnos de deporte y ya, yo soy fitness. Hay una serie de factores que tienes que cumplir para que realmente lo que estés haciendo sea fitness. Para que algo sea fitness tiene que englobar estos cinco aspectos súper importantes. Primero, resistencia cardiovascular. Tienes que trabajar ese corazoncito, no nada más por una cuestión estética. Sí, cuando elevas pulsaciones cardíacas quemas más calorías y por ende más grasa. Pero es importante fortalecer el corazón por salud. Entonces, lo que sea que estés haciendo tiene que elevar tus pulsaciones. Cuando hablamos de resistencia muscular, quiere decir que poco a poco, a medida que tus entrenamientos van avanzando, tú vas a poder ir aguantando más. Te vas a fatigar menos rápido. La fuerza muscular quiere decir que poco a poco vas a levantar más peso. Y eso te vas a dar cuenta, tú hoy comenzaste a hacer bíceps con 10 libras. Pero en un mes, en dos meses, puedes con 15, puedes con 20, tu fuerza va aumentando. Pero, sea lo que sea que hagas, puede ser que hagas yoga, hagas hot yoga. Y antes habían posiciones que imposible que hicieras y en unos meses sí puedes. Entonces, el fitness tiene que ayudarte a ti a poco a poco ir mejorando tu fuerza. Tu flexibilidad, tu flexibilidad tiene que mejorar. Si antes no te tocabas los pies, en un mes deberías poder. Sea lo que sea que estés haciendo, la parte de la flexibilidad es súper importante porque también va a controlar el rango de movimiento. Te vas a poder mover mucho mejor y ayudas a prevenir muchas lesiones. Y en quinto lugar, pero no menos importante, está la composición corporal. Es decir, sea lo que sea que estés haciendo, tiene que ir mejorando tu composición corporal. Puede ser que pesabas antes 60 kilos y hoy pesas 61 kilos y pasaron como 4 meses y tú andas todo frustrado. Cúnchale, pero nada más es un kilo. Sí, pero tu composición corporal cambió. Ahora hay menos grasa y hay más músculo y perdiste dos o tres tallas. Esto es lo realmente importante. Sea lo que sea que estés haciendo, tiene que trabajar tanto la parte cardiovascular que te va a ir permitiendo perder grasa y tiene que trabajar también la parte muscular que te va a permitir a ti mantener el buen tono, la definición y acelerar ese metabolismo. Ahora, lo más importante y el mensaje que quiero que ustedes siempre recuerden es que este estilo de vida te permite ser una mejor versión de ti, por dentro y por fuera, sin compararte con nadie, sin caer en un estereotipo. Si sencillamente tú cuidas tu salud y tu salud va mejorando y lo que ves en el espejo te gusta, es más que suficiente. Misión cumplida. Bueno, desde que tengo uso de razón, me he cuidado porque era algo natural en mi familia. Mi mamá nos enseñó a comer sano desde chiquito, siempre le había vestido a hacer ejercicio, yo hacía deporte, que si tenis o natación, baile flamenco 11 años. Entonces, estar en actividad física y comer saludable para mí era súper natural. Pero en la adolescencia me picó como el bichito del fitness, digamos que más de lo normal. Y yo empecé a leer por mi cuenta, estudiar, y yo era esa amiga en el colegio que te daba los tips, que te corregía la lonchera, que trataba de hacer más ejercicio. Y ya entrando en los 20 es cuando yo decido profesionalizarme porque me di cuenta que amo este estilo de vida y que es el cambio que puede generar en los demás. Entonces, yo decía, bueno, si yo hago lo que amo, como trabajo, siento que no trabajo ni un solo día. Mi rutina, tengo dos rutinas. Tengo la rutina cuando estoy en época de trabajo y mi rutina cuando estoy en época de descanso. La de descanso es la más sabrosa porque eso es, estoy todo el día con abril, que me encanta. Me paro muy temprano, me paro como a las 5 y media, 6, porque me gusta hacer mi cardiovascular antes de que se despierte mi familia. Y luego de que me despierte empieza el corre, corre, porque entonces es hacer el desayuno de mi esposo. El de abril, el mío, la lonchera. Y todos queremos comer algo distinto. Yo me paro y me quiero mi avena con mis claras de huevo. Mi esposo se muere antes de comer esa avena, él no la pasa. Entonces a él le tengo que hacer un batido para salir corriendo. A mi hija le gustan las panquequitas. Entonces le hago panquequitas a ella, avena a mí, batido a él, lonchera, el sanduchito, la frutica, todo lo de abril. La llevamos al colegio y yo aprovecho para hacer todas las cosas que hacen las amas de casa, que si las diligencias, las compras, a todos estos lugares que uno va y aprovecho para entrenar. Yo voy al gimnasio no más de hora y media. Chan, 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 rapidito, sin perder mucho tiempo. Luego vengo, termino el almuerzo, me encanta cocinar y paso el día entero aquí con abril. No me gusta que ella esté quieta viendo televisión. Entonces siempre hacemos algo diferente. Que si pintamos o hacemos obras de teatro improvisadas o ella canta, nos maquillamos, nos arreglamos, nos volvemos a maquillar. Siempre cocinamos en las tardes. Mi casa siempre está hecha un desastre porque soy súper desordenada. Ella es súper ordenada. Entonces le encanta cocinar conmigo cuando estamos solas. Y ya en la noche, nuestro momento de familia con mi esposo, mi hija y yo, en donde conversamos lo que hicimos en el día, vemos televisión todos juntos, vemos una película, jugamos con abril. Eso es un día tranquilo. Ahora, bueno, en todo este interín, en las redes sociales, en la computadora, trabajando y todo lo demás. Pero en los días que son ya de trabajo, esos son días más complicados. Porque entonces es la viajadera, el corre, corre, ir para acá y para allá, medios de comunicación, entrevistas. Y siempre meto un huequito para el ejercicio. Así me tengo que parar súper temprano o llegar súper tarde y cansada porque tengo que mantener mi forma física. Yo tengo más presión que el común denominador y lo acepto. Es como, bueno, si tú vas a ser embajadora o representante de este estilo de vida, no puedes decir, bueno, tengo que ir a de medios por un mes y un mes no voy a hacer nada. Tengo que mantenerme y practicar lo que predico. Entonces es bien complicado. Entre el trabajo, la familia y el ejercicio, me consume por completo. Mi gran campaña es desmantelar todos los mitos que hay alrededor que el fitness tienes que ser súper musculosa porque entonces si no estás musculosa, no eres fitness. Mira, una mujer que entrena, que come sano, que no usa hormonas, que no usa anabólicos, no va a ser súper musculosa. Es un cuerpo atlético en forma y saludable. No tienes que verte como un fisicoculturista, no tienes que ser Arnold Schwarzenegger, no tienes que estar en una tarima montada. Es sencillamente estar saludable, tener seguridad en ti mismo, estar contento con lo que ves en el reflejo y tener buena condición física. Poder subir las escaleras sin cansarte tanto, poder estar atrás de tus chamos, de tus hijos y no cansarte, poder levantar las bolsas del supermercado tú sola. Eso es el fitness que te da las herramientas para que vivas mejor. Más nada. Bueno amigos, y así culmina el primer capítulo de Sasha Fitness TV. Deja abajo tus comentarios y sugerencias con sutileza, por favor, porque es mi primer capítulo. Utiliza el hashtag en mis redes sociales, Sasha Fitness TV, porque voy a leer cada uno de esos comentarios y me voy a inspirar para mis próximos capítulos. En mi página web www.sashafitness.com, también voy a colocar el programa, comparte el link para que cada vez seamos más en esta familia fitness. Hola chicos, bienvenido a mi nuevo cámara. Entonces, ¿qué es esto del teléfono? La vida que va... Cuando hablamos de resistencia cardio... Pulsaciones. Segundo lugar, la resistencia... Desarrollo cuando me quedo ahí. Eso fue todo por hoy. Se me fue la idea de lo que iba a decir. Eso fue todo por hoy, hoy fue mi... Ay, Dios mío. Bueno amigos, y eso fue todo por el... Y poco a poco me voy a ir poniendo... Yo me pongo en venta de la... Sí, ajá. Termina el primer capítulo de Sasha Fitness TV. Se me olvidó. T-V-O. Estos bloopers van a estar más buenos. Ajá. No. ¡Gracias!